Por favor, déjame. Una decisión judicial que según sus palabras lo llevaría en directo a la tumba. Si regresa a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. Un dramático pedido que Alberto Fujimori hacía desde una camilla, horas después de enterarse que la justicia peruana revocaba su indulto humanitario y ordenaba su inmediata ubicación y captura el pasado 3 de octubre. Ni un año le duró al expresidente condenado a 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta, gozar de la libertad, la que obtuvo tras el polémico indulto otorgado por Pedro Pablo Gutiérrez en la víspera de Navidad del 2017. Con libertad hay mucho mejor Feliz Navidad. Fujimori ha sido un mea culpa por los delitos cometidos. He defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. Las diferencias entre los hermanos Fujimori se desvanecían y posaban sus clientes junto a su padre en una lujosa residencia en La Molina. Incluso se animaba a cantarle el feliz cumpleaños a su hijo menor. ¡A ti, bebé, bebé, bebé! Pero la alegría les duraría poco. En febrero, la Sala Penal Nacional anunció que incluiría al exmandatario en el caso por la masacre en Pativilca, por lo que se dictó su impedimento de salida del país. Mientras que la amenaza de una posible anulación del indulto sonaba cada vez con más fuerza entreídas y venidas a la clínica por su estado de salud. Fue el 3 de octubre cuando un juzgado anulaba el indulto concedido por PPK. Inmediatamente era internado en la clínica Centenario. Su hija Keiko clamaba entre lágrimas por él. Un alto y un límite al odio, al ensañamiento. Por favor. Días después era ella quien era encarcelada por el caso Cocteles. Su padre le enviaba este mensaje. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión. 113 fueron los días que Alberto Fujimori permaneció internado en la clínica Centenario. Por favor, no me maten. Ahora deberá regresar al penal de Barbadillo para terminar su condena tras las rejas.